hermosa camioneta chevy esta es la chevy zeta r2 2023 check out the wheels y el color no se vea esta hermosa hay mucho espacio superado zeta r2 hermosa la cama y vean el espacio que está aquí abajo de la segunda fila en la cabina ahora algo interesante es esta parte donde tú vas a poder ver todo lo que pasa atrás de tu camioneta hermosa así es chevy